bienvenidos bienvenidas amigos amigas comenzamos tu lectura un día más bueno vamos a ver cómo están las energías en el día de hoy bueno aquí nos están diciendo que vas a conseguir popularidad o que vas a tener éxito en algo que estás desarrollando ahora o algo que estás haciendo puede ser que sea algún negocio alguna colaboración o algo pero vas a ser popular vas a tener éxito vas a tener fama digamos que vas a dominar el ambiente en el cual te estás desenvolviendo en estos momentos tienes personas que van a colaborar contigo están colaborando contigo en algunas cosas o sea que tienes ayuda no estás solo no estás sola llega entrada de dinero entrada de dinero en asuntos de dinero no tengas ningún problema vamos a ver aquí te están diciendo para las personas que hacéis algún tipo de transacción económica de inversiones cuidado con algunas actividades que pueden traer algún susto para las personas que hacen inversiones cuidado con eso con precaución con mucha precaución si tienes dudas no arriesgues si no lo tienes claro pasa de largo una nueva propuesta o tienes que hacer frente a un reto nuevo que se te va a presentar y con éxito vienen nuevos retos que se te van a presentar en el mundo de laboral en el mundo profesional el mundo de los negocios en el mundo de las colaboraciones puede que hagas transacciones comerciales comprar vender pero esto es algo nuevo que llega a tu vida también te tienes que formar tienes que hacer alguna capacitación o ponerte al día de algo que vas a necesitar en un futuro muy próximo llegan colaboraciones ayudas y con estas colaboraciones viene poderío económico que viene entrada de entrada de dinero recursos económicos abundantes y emplea estos recursos con sabiduría y con precaución también de acuerdo de acuerdo vale amor a tope amor a tope estamos enamorados estamos enamoradas aquí nos están diciendo que dediques un poquito de tiempo a la diversión que te distraigas un poquito más que salgas a distraerte a pasártelo bien pero ahora mismo aquí es momento nos están hablando que hay amor por parte de los dos para las personas que podáis estar en una relación sentimental de pareja hay amor por parte de los dos viene un cambio de hogar también hay un hay una mudanza un cambio de domicilio un cambio de hogar y es un periodo de paz de estabilidad de tranquilidad de deseos que se van a materializar de ilusiones que se van a ver hechas realidad de acuerdo bueno a ver porque algunos o algunas estáis con tristeza con bajón con depresión y porque hay tantas dudas en el tema sentimental los que estáis a lo mejor ahora sin pareja sin una relación estable sin una relación de pareja viene un encuentro sentimental viene una unión sentimental viene una relación amorosa y hay un viaje hay un viaje un viaje largo o bien la otra persona va a viajar para conocerte o tú vas a viajar para conocer a esa persona se va a tener que hacer mucho esfuerzo mucho esfuerzo para llevar esto hacia adelante mucho esfuerzo no va a ser fácil no va a ser fácil esta relación tómate tu tiempo para pensar para analizar las cosas antes de dar ningún paso tómate tu tiempo pero sí que es verdad que hay un nuevo comenzar un nuevo comenzar va a haber una propuesta amorosa te van a proponer algo y y va a haber digamos que bastante bastante alegría por tu parte con esta propuesta no con esta propuesta que va a haber pero actúa un poco con con inteligencia con sabiduría de acuerdo bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido muchas gracias por todos vuestros comentarios mi nombre es teresa bendiciones y te dejo toda mi paz